Seis años después del asesinato de María del Carmen, Martínez, el primogénito de la víctima, confía en que la repetición del juicio conjurado desvele quién mató a su madre. El hijo de la víctima, mi cliente, está lógicamente satisfecho con la posibilidad de que se pueda volver a hacer justicia. Para él es una puerta que se abre para que una sentencia diga quién mató a su madre. El abogado, en representación del hijo de la víctima, Vicente Jesús Sala Martínez, ejerce la acusación particular. Su recurso de casación contra la sentencia absolutoria, ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha sido admitido por el Supremo, que ha ordenado anular la absolución del yerno de la fallecida, Miguel López, y repetir el juicio con un jurado distinto y con un nuevo magistrado presidente. El juicio se repite porque durante la celebración del primer juicio se produjo un quebrantamiento formal, se produjo el quebrantamiento de unas normas procesales y constitucionales que rigen el proceso. En concreto, como es público, se suprimió una fase de alegaciones y se destruyó el primer veredicto del jurado. Ruiz Marco ha explicado que esperan del juicio que el tribunal pueda pronunciar una sentencia respecto a quién fue el autor del asesinato.